¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que... cuando yo se fue a buscar una persona... No te preocupes, que yo conozco a usted lo que es... De... ¿Se vas a meter completa? Yo tampoco... ¿Estoy pensando en libertades? Pero quiero como que zambullines Porque me voy a zambullicar... a mi también, pero un poquito bueno, no voy a poder no voy a poder enseñar el video a nadie mira cuando te hagas ahí mira este que lindo salud por la paz y porque tengamos una semana la clase 86 pues voy a dar un solo salud porque nos tiraron un poco y esta cosa que yo la compré para que estuviera para abajo y que no se me viera uno el cajillo de dinero y está ya y esa cosa es vos yo quiero una pero como yo no tengo internet depende de que tú no tienes que tener internet para tener una cámara de estas no tienes que tener internet la cámara tiene un internet integrado ah pues tienes entonces la excusa equivocada más no creo que no vaya a ser mucho aparte que hay que rendida y cuando lo dicen que tú haces pues un blog aquí cuesta 30 dólares pues dale Wanda ¿te vas a muy? no, tampoco increíblemente increíblemente y ya acabo de meter el like en el agua y no es water pero me ha gastado un dólar comprar el otro exacto más cambio más cambio más cambio